cine futurista. Esto fue ya en 1910 en Italia, algunos cineastas italianos se les ocurrió pintar sobre la cinta de celulose y fue después, muchos años después, entonces Lely en Inglaterra hizo lo mismo y Norman McLaren en el Canadá hizo lo mismo y él y yo seguimos lo que es más o menos lo que vimos de Norman McLaren, se llama cine futurista, como nadie puede predecir qué es el cine futurista, ni cómo va a ser, ni cómo, sino ahí está. Entonces, ¿cuál es el objeto? Primero, yo quisiera ver si tenemos una idea clara de lo que es la palabra animación. La palabra animación, si ustedes la buscan en el diccionario, dice dar vida. Bueno, pero eso de dar vida, eso es lo que es animación. Ahora, dar vida a una cosa que no tiene vida, es difícil. A mí me acuerdo de la pregunta. Entonces resulta que Y la palabra animación cinematográfica es otra cosa. La palabra animación cinematográfica es una serie de dibujos en diferentes posiciones que se le toma una película cuadro por cuadros y da la impresión de que el muñequito tiene un movimiento. Entonces, pero el cine es difícil, muy difícil, porque esto de dar vida a una cosa es muy difícil. Entonces, vamos, yo le voy a poner el ejemplo que yo algunas veces dije a mis alumnos en la Universidad Simón Molina. Un hombre viene por un camino acompañado de otro grupo de hombres, hace muchísimos años atrás. Y por otro lado, viene un grupo de mujeres caminando más rápido para alcanzar a los hombres. Entonces, cuando el maestro principal se da cuenta que vienen unas mujeres, él se defiende y los hombres que están con él también. Entonces, viene una mujer, se dirige a él y le dice, mira maestro, si tú hubieras ido, él no se muere. Entonces, él le preguntó, Marta, ¿tú crees que si yo hubiera ido, él no se muere? Entonces, ella le dijo, sí maestro, si tú hubieras ido, él no se muere. Entonces, él le dijo, ¿tú tienes fe en mí? Entonces, ella le dijo, sí, yo tengo fe en ti. Entonces, él le dijo, bueno, mañana, en la mañana, yo voy a estar en el pueblo. Entonces, ella le dijo, pero es que tiene tres días de muerte. Entonces, él le volvió a preguntar, ¿tú tienes fe en mí? Entonces, ella le dijo, sí. Entonces, yo mañana, yo mañana voy a estar en el pueblo. Eso se corrió por el pueblo que mañana el maestro debe estar en el pueblo. Y el maestro llegó al cementerio donde era una rueda así de piedra, le daban vueltas y adentro estaban los puertos y los metían en la pared. Pero los que tenían poco que se habían... Estaban sobre una piedra allí por unos días para que las familias lo visitaran. Y resulta que, de pronto, el maestro dijo, padre, en tu nombre, yo voy a ser Lázaro. Levántate y ande. Pasaron como cuatro, cinco, seis minutos y apareció a la puerta de la gruta que era un hombre amarillo, mohamonatado, que estaba envuelto con un montón de humildad. Eso es lo que es Aníbal. Sentí bastante difícil el libro en que nos hemos metido nosotros. Pero a todos ustedes, ¿qué sucede que si nosotros tenemos fe, lo podemos hacer? Y eso es por el porqué de los dibujos aníbales. Ahora, ¿quién es feo? Ven, ven, ven. ¿Ustedes ven este programa de la Cinemateca Nacional aquí? Ven este programa de la Cinemateca Nacional. Él está ahí, él no se mueve. Pero si yo tengo este programa y le digo, el programa de la Cinemateca Nacional camina. Contigo, contigo. El programa de la Cinemateca Nacional camina. No, dilo, dilo, no, no, no camina. Pero si yo agarro el programa de la Cinemateca Nacional y le hago así, 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 así. El programa de la Cinemateca camina. El programa de la Cinemateca Nacional brinca, salta. Sí. El programa de la Cinemateca Nacional, vuela. Ahora sí. Pero ¿cómo vuela? Eso es lo que es animación. Ahora, si tú coges un papel, un lápiz, un papel, lo dibujas y lo dibujas y después con una cámara de cine lo vas tomando, ¿verdad? Ese es un dibujo animático. Ahora, otra cosa. ¿Qué es? Toda, toda película, todo pensamiento, todo comienza con dos cosas. Nada más. Un lápiz y un papel. Todas las pirámides de Egipto empezaron con un lápiz y un papel. Las grandes novelas con un lápiz y un papel. Los grandes conciertos de música del pasado y del presente, un lápiz y un papel. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es así. Primero, busca un lápiz y un papel. Segundo, pinta allí cualquier cosa o escribe allí cualquier cosa. Entonces, y después verás lo que sucede. Entonces, esto se divide así. Primero, haz lo que es necesario. Un lápiz y un papel. Segundo, haz lo que es posible. Dibuja un muñequito ahí. Y tercero, se va a suceder lo que es lo imposible. Ese muñequito, tú lo mandas a un concurso de edad y ganas el premio. Lo mismo es, primero, un lápiz y un papel. Tú escribes un cuento allí que tú quieras, que tú sientas, que es tu cuento. ¿Verdad? ¿Qué es tu cuento? ¿Qué es tu cuento? Lo envía a un concurso y te lo premio. Haz primero lo que es necesario. Haz después lo que es posible. Y después te encontrarás haciendo lo que es imposible. Eso es lo que es algo que es importante. ¿Me importa si pasamos películas suyas y puedas hablar sobre ellas? Lo digo porque hay gente que no las conoce y así. Bueno, sí, pero déjame terminar. Entonces nada más que... Entonces, tú coges un lápiz y un papel. Pinta un muñequito y hace nada. Y entonces cuando vienes a ver, tienes una película de dibujos animales. Ahora, también se utiliza hacer dibujos animados directamente sobre el celuloide. En una cinta de celuloide de 35 milímetros. Que es lo que acabamos de ver que hicieron ellos. Y entonces resulta que... Que... Hazlo realizable, vuelve lo posible para lograrlo imposible. No, hazlo necesario. No, hazlo necesario. Lo posible para no imposible. Después que tú haces... No, no. Claro, pero realízalo para lograrlo posible y luego convertirlo en imposible. Brutal. Ya tú lo vas a... Mira, como tú lo vas a... Sí, bueno, yo lo tengo en el caballo. O tú coges cualquier puente que existe. La caperucita roja, que todos lo conocemos en cuenta de la caperucita roja. Después que tú... Entonces tú comienzas a hacer tu dibujo. Que tú crees cómo debe ser la caperucita roja. Entonces tú la dibujas. Entonces tú dibujas la mamá de la caperucita roja. Después... Vienen lobos. Entonces tú dibujas el lobo como tú quieras. En dos patas o en cuatro patas, como tú quieras. El lobo le dice a caperucita que se vaya por el bosque y él va. Entonces tú dibujas la casa donde está la abuelita. Y después... La abuelita en la cama. Y entonces viene el lobo, hace como que si es la caperucita. Y... Este... Y se come la abuelita. Entonces viene caperucita y se come la caperucita. Y entonces viene el cazador. Pones al cazador como tú crees que debe ser el cazador. Y por último, el cazador mata el lobo, saca la caperucita. Y se come la caperucita y tal, ¿verdad? Y el lobo se muere. Y... Y el final. Final feliz. Bueno. En los dibujos animados, aquí tú pones en el primer cuadrito el nombre de la película. Este es para... Este es lo que se llama un guión gráfico. Primero el nombre de la película. Mira, en el segundo, pones el nombre tuyo. Y aquí comienza la imagen. En un bosque había una casita donde vivía una niña que en el pueblo le llamaban caperucita. Entonces aquí pintas a caperucita. La mamá viene y le dice a caperucita. Aquí pintas a la mamá y a caperucita. Caperucita se va a llevarle a la abuela. Se encuentra con el lobo. Y lo vas dibujando primero todo a lápiz aquí. Y después lo puedes hacer precisamente sobre la cinta de celuloide de acuerdo con los tiempos. El sonido, muchas veces que ustedes oyeron allí, ese sonido es el que está en la banda de película. Y a ese sonido se puede intervenir y lograr que en un determinado medio de la humana, cómo habla el lobo, cómo habla la caperucita y todo eso. Esto es, se lo recomiendo porque esto facilita, facilita. Entonces para una película usted tiene que tener un guión literario, que es el cuento, o la novela que se va a llevar al cine. Y un guión técnico, es decir, cómo vamos a colocar la cámara, si en primer plano, en medio plano o plano general. O primer plano. Y todo eso, si va en primer plano o medio plano, lo van anotando en la parte de abajo. Y allí. Y más abajo hay un cuadrito donde se puede ir poniendo la música o el diálogo. Este es el vector. Ahora, si usted con una hoja de papel cualquiera le hace así y le hace así.